Recuerden que una función B definida en un abierto de Rn, que va a R, es diferenciable en el punto X si podemos escribir V de X más B como V de X más el diferencial en X en B aplicada al vector B más R de XB, donde el diferencial en X en B es una transformación lineal y R de XB es una función escalar que cumple que R de XB dividido la norma de B tiende a cero cuando la norma de B tiende a cero. O sea que una función es diferenciable en X si podemos escribir, si existe una transformación lineal de X en B que permite escribir V en un punto cercano utilizando esta fórmula, que es una fórmula de Taylor para evaluar B en un punto cercano a X. En ese caso la transformación lineal diferencial en X en B tiene como matriz asociada a la base canónica lo que se llama el gradiente en X en B, que es este vector, fíjense que la transformación lineal va de Rn en R, o sea que su matriz asociada es un vector con n coordenadas que tiene las derivadas de la función B. Respecto de la primer variable evaluada en el punto X hasta la derivada de B respecto de la última variable evaluada en el punto X. Es lo que se llama el gradiente en X de la función B. Entonces la fórmula de allá arriba la podemos escribir de esta otra manera, porque fíjense que el diferencial en X de B aplicada al vector B es el gradiente X en B producto interno con B, porque aplicar la transformación lineal a un vector es multiplicar la matriz asociada por el vector, que en este caso es el producto interno, y que también lo vamos a escribir así con un punto, el producto interno es en realidad el producto vectorial, el producto interno. Entonces, ¿cómo podemos escribir aquella fórmula de allá? De esta manera, B de X más B es B de X más el gradiente en X en B por B más R de X B, donde aquí es el producto interno. Y asociada con una función diferenciable B de U en R, tenemos lo que se llaman las curvas de nivel. Dado un alfa, un valor real, la curva de nivel alfa es la preimagen de alfa por la función U, es por la función B, es decir, los X de U tal que B de X es alfa. ¿Está bien? Entonces vamos a ver en un ejemplo qué es el gradiente, las curvas de nivel y qué relación hay entre ellos. Si consideramos la función B, X2 más Y2, el gradiente tiene las derivadas parciales, primero respecto de X, después respecto de Y, vemos que da dos veces XI, da colineal con el punto. Y las curvas de nivel alfa son X2 más Y2 igual a alfa, por definición B de X igual a alfa, o sea que son círculos concéntricos para cada alfa, tenemos una curva de nivel. Entonces si acá tenemos el punto XI, bueno, el gradiente es colineal y tiene el doble de la magnitud, y los círculos concéntricos son las curvas de nivel que hay uno para cada alfa. Bueno, excepto en el origen que la función vale cero, todas las demás curvas de nivel, si alfa es distinto de cero, son círculos concéntricos. Entonces, fíjense que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, y eso pasa en cada punto, porque en cada punto el vector es perpendicular a la tangente del círculo del módulo del vector. Eso no es un hecho aislado, esto pasa siempre, que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. ¿Por qué sucede esto? Porque supónganse que ustedes tienen una curva, phi, que queda contenida en la curva de nivel alfa, es decir, es una función de un intervalo I de los reales que cae en la curva de nivel diferenciable, y que la curva de nivel está contenida en el dominio de la función B, de manera que podamos componer B compuesta a phi. ¿Qué pasa? B compuesta a phi va a ser constante, porque phi está contenida en una curva de nivel, o sea, la imagen de phi está contenida en una curva de nivel, o sea, que B aplicada a los phi de t da siempre alfa. Por lo tanto, la derivada B compuesta a phi prima de t da cero. Pero por la regla de la cadena, esta derivada no es otra cosa que el gradiente en phi de t de B, producto interno con phi punto de t. Pero si el producto interno entre estos dos vectores es cero, eso significa que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel, es decir, si esto naranja acá es la curva phi de t, toma un punto acá phi de t, el vector velocidad, phi prima de t, es tangente a la curva, y el vector gradiente es perpendicular. Porque verifica que el producto interno es cero. Fíjense entonces esta cuenta, que B compuesta a phi prima de t, es el gradiente en phi de t de B, producto interno con phi punto de t. Es maravillosa para la estrategia que teníamos de crear barreras para las trayectorias. Recuerden que la estrategia que teníamos para garantizar la estabilidad, una estrategia, por ejemplo, era si pudiéramos garantizar que las trayectorias siempre atravesaban una curva cerrada de afuera para adentro. Porque entonces quiere decir que todas las trayectorias que comienzan acá quedan atrapadas, porque no pueden salir para afuera porque la curva tiene esta propiedad. Bueno, pero ¿cómo es una manera de mirar esa propiedad? Por ejemplo, si la curva es la curva de nivel de una función diferenciable B, ya sabemos que el gradiente es perpendicular a esa curva de nivel. Y bueno, cuando nosotros tenemos un vector, en este caso el gradiente, la recta perpendicular es el lugar geométrico de los puntos que tienen producto interno cero con el gradiente. Y después tenemos el semiplano derecho, son los puntos que tienen producto interno mayor que cero con este vector. O sea, si un punto está acá, en este semiplano, el producto interno con este vector es estrictamente positivo. Y si está de este lado, es estrictamente negativo. Bueno, entonces si ahora pienso que las phi de t, las curvas phi son trayectorias, o sea, son soluciones de una ecuación diferencial, una manera de garantizar esto, es decir, bueno, que la derivada a lo largo de las trayectorias es estrictamente negativa. O puedo incluso decir menor o igual a cero, porque si se quedan adentro de la curva de nivel, tampoco se van a ir para afuera. ¿A qué voy? Que si yo puedo conseguir una función B diferenciable, que tiene la propiedad que la derivada a lo largo de las trayectorias es siempre menor o igual que cero, entonces conseguí esta barrera infranqueable para las trayectorias de las soluciones, que era la estrategia que teníamos para la estabilidad. Y bueno, y de hecho, esa es la idea tal cual del teorema de estabilidad de Liapunov, que es el tema de los siguientes videos.